Damas y caballeros, bienvenidos de nuevo. Un tema de la historia de España, sobre el que mucha gente me pidió que hablara, es el de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz durante el siglo XIX. Supongo que será un vídeo relativamente corto, pero como mucha gente quiere entenderlo, lo explicaré de una forma resumida y sin quejas. Bueno, en resumen, las desamortizaciones básicamente consistieron en poner en el mercado, previa expropiación forzosa y mediante una subasta pública, las tierras y bienes que hasta entonces no se podían vender, hipotecar ni ceder, y que se encontraban en el poder de la iglesia y órdenes religiosas, manos muertas, y de municipios, baldíos y tierras comunales, que servía de complemento a la precaria economía de los campesinos. Mendizábal accedió al gobierno en 1836, durante la Primera Guerra Carlista, en un momento crítico para la Casa Isabelina y la Revolución Liberal. Para poder fortalecer la credibilidad de Estado ante futuras peticiones de crédito a instituciones extranjeras, era preciso eliminar o disminuir la deuda pública. Ante la mala situación de la hacienda, Mendizábal consideró que había que recurrir a nuevas fuentes de financiación. Subastando casas, tierras, monasterios y conventos mediante su desamortización, Mendizábal intentaba conseguir varios objetivos a la vez, pagar la deuda pública para hacer frente a las guerras carlistas, poder solicitar nuevos préstamos, ampliar la base del liberalismo, crear una clase media de campesinos propietarios, pero realmente no consiguió los objetivos que deseaba, porque las tierras desamortizadas solo pudieron ser compradas por nobles y burgueses con medios para trabajarlos. No se pudo pagar la deuda pública, y los liberales entraron en conflicto con la iglesia. Más tarde, en 1855, durante el bienio progresista, el ministro de Hacienda, Pascual Madoz, inventó la ley de desamortización general. Al contrario de la anterior, afectó a los bienes de los municipios, al Estado y a otras instituciones civiles, no tanto a las eclesiásticas como la de Mendizábal. Sus objetivos eran pagar la deuda pública, industrializar el país y financiar el ferrocarril. Sin embargo, no solucionó la deuda pública, sino que arruinó a los ayuntamientos y perjudicó a los vecinos más pobres, que dependían de las tierras libres municipales, y no alteró la propiedad de la tierra, ni corrigió desigualdades sociales. En resumen, esas son las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. Cosas muy interesantes sobre nuestro pasado y nuestro presente. ¡Hasta pronto, señores!